Reynol Sánchez Ramírez, joven estudiante de medicina y presidente de la FEU de esta universidad, participó en el recién concluido congreso de la CLAE en la hermana República de Venezuela. El recibimiento fue realizado por las autoridades partidistas y gubernamentales en la sede del partido municipal en Pilón. A su vez, lo acompañaron dirigentes de la UJC, estudiantes de la carrera de ciencias médicas y sus padres. Es un evento donde nos encontramos diferentes federaciones del continente latinoamericano y del mundo y llevar la voz de Cuba es algo muy importante, creo que para mí ha sido muy importante esto en mi vida. Es un honor inmenso representar a mi país, a mis estudiantes, donde allí pusimos en alto bien el nombre de la nación cubana y tratar de desmentir a aquellos medios que hoy quieren desacreditar al gobierno cubano y demostrarle al mundo que en Cuba sí existe una juventud comprometida con el proceso revolucionario cubano y que día a día echa para adelante a pesar de las dificultades. La juventud cubana allí demostró el compromiso con la revolución cubana. La ocasión permitió darle las gracias a un joven que desde edades tempranas representa a la juventud pilonense en diferentes momentos donde la revolución se lo solicite, pues es y ha sido ejemplo en cada encomienda desempeñada con satisfacción. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.